Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí porque fue Si todo pasó desde el día aquel Nunca más te vi Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente está No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra esté Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo será Mi gran recuerdo será Mi gran recuerdo será